lo que no te cuentan de los autos eléctricos amigos los autos eléctricos corren un gran riesgo de cortocircuito si imagínate llevas una batería ahí que maneja entre 300 y 400 voltios imagínate que un golpe un choque o simplemente una mala calidad de fabricación pueda hacer un cortocircuito se viene un incendio pero bárbaro que es mejor ni tratar de controlarlo porque es incontrolable simplemente esperas que el auto se consuma hasta que se acabe todo toda la energía y ya está les voy a poner vídeos acá de teslas incendiéndose por accidente o simplemente pues estaban andando y de la nada empezaron a incendiarse es más les dejo un clip de ángel gaitán mostrando como un mercedes en el propio concesionario en la propia tienda se incendió compañeros si lo que veis es un mercedes es eléctrico se está quemando mirar la de extintores la de bomberos la de camiones y si se queman los coches de más de 100 mil euros en alemania imaginaos los chinos de 18 mil y el mismo dice estamos hablando de autos de 100 mil dólares autos eléctricos que se suponen que son premium con la más alta calidad se incendian pero se incendian de manera incontrolable ahora vamos a ver teslas vamos a ver mercedes vamos a ver otras marcas de vehículos premium digámosle así incendiándose lo que no vamos a ver ahora son vehículos de la marca byd si el actualmente mayor fabricante y número uno en ventas a nivel mundial de lo que es vehículos eléctricos e híbridos sí por qué pues no es cuestión de suerte no es vamos a decir que no porque ellos fabrican mejor su vehículo y ya no sino porque ellos desarrollaron ya hace dos años un sistema de baterías totalmente diferente al cual están empleando los otros fabricantes y se llama blade battery system sistema de baterías que es un sistema de baterías que pues como su nombre indica play en español significa como cuchilla o algo así la cosa que son como unas láminas así alargadas de 93 centímetros o algo así que van una sobre la otra y ahí van almacenando la energía eléctrica a diferencia de las otras que son de litio y necesitan cobalto y níquel estas son de litio hierro fosfato si además de ser más amigables con el medio ambiente según byd pero vamos a ver la la reacción que tienen estas baterías porque son más resistentes duran mucho más aguantan más ciclos es más dice que pueden aguantar hasta tres mil ciclos lo cual nos daría como un millón en 1.2 millones de kilómetros de recorrido en distancia no es decir que la batería te va a durar muchísimo no como cuando te dicen que no la batería dura cinco años ocho años y tienes que cambiar la batería va a seguir funcionando como la de tu iphone que simplemente se va a degradar pero pues va a seguir funcionando va a degradarse al 90 al 80 por ciento y así sucesivamente no entonces esta tecnología de batería es muy interesante porque ha sido testeada y aquí les voy a poner los vídeos para que vean cómo resisten hasta penetraciones si están literalmente comparando una batería de una tecnología con el sistema play debate sistema de baterías play de byd penetrándolas con un objeto corto punzante y pues la batería no explota no cortocircuita no se prende fuego a diferencia de las otras que si lo hacen y también hay una prueba en la que le están pasando un camión de creo que 40 toneladas o algo así por encima o sea tiene mayor resistencia a la deformación o sea viene ultra protegida y pues el nivel de resistencia es bastante sorprendente entonces en conclusión los autos eléctricos se están incendiando si los byd no porque afortunadamente tienen bastante desarrollo e investigación es una compañía de tecnología que ha invertido muchísimo y resultado de ello es este tipo de baterías que pues te garantiza que son más seguras duran más y no se va a incendiar tu auto así que investiguen ustedes pongan system play battery en internet de byd y les va a salir toda la información que le estoy contando sigue ese detalle que les parece a ustedes nos vemos